si te baja yo estuve dos años en nueva york el powerhouse y vas a ver a grandes renombres como utilizan la jaca o la sentadilla al final del entrenamiento tú mismo llegas a la conclusión es así es así pura lógica pura lógica yo fui un cuerpo bueno lo digo en mi libro y lo digo muchas veces yo no soy de un cuerpo con una gran genética simplemente jugué con mis vasas las líneas y yo prácticamente mi cuerpo lo fui transformando para que una pose de tríceps fuese bonito una pose de espalda fuese bonito vale como fallos tengo como cualquier otro culturista el pectoral gemelo en menos muy genético vale pero quitando eso prácticamente el borde prácticamente por bordemos de molde de mi cuerpo como como yo lo quería una de las cosas que veo que es pasarse las manos a la cabeza cuando veo a gente a ser oblicuos con una mancuerna en la mano o en la polea yo creo que confunden confunde o sea el abdomen tiene una contracción confunde él trabajar el abdomen con trabajar el oblicuo si trabaja el oblicuo vale queremos trabajar esta parte entonces una pequeña contracción el fallo está que queremos hacer esto fíjate el músculo si yo desarrollo esto que pasa y eso se desarrolla en lo enseña porque anatólicamente y sabes que yo siempre estoy a punto estoy receptivo vale eso se desarrolla enormemente es el problema que creen y están desarrollando la cintura o sea tú puedes moverla sin peso las fibras tipo 1 que no se van a desarrollar para para moverte y quemar calorías de forma aeróbica pero con peso en una polea y con una mancuerna yo de verdad que cuando lo veo me quedo alucinado muy bien por lo general entrenamos mucho más los glúteos que los chicos entonces si entrenamos por ejemplo dos veces a semana el glúteo y luego te toca por ejemplo al día siguiente hace el glúteo te toca la pierna tienes que pre agotar también el glúteo porque yo por ejemplo me pasa eso que el problema es que por mucho que entrenas con peso y con peso no se desarrolla como se desarrolla otro correcto vale te explico la pregunta la voy a acercar yo un poco a todos puede decir si yo entreno glúteo vamos vamos a poner lo más dramático si yo entreno glúteo todos los días como muchas víctimas internacionales todos los días y yo el día de piernas hago hago dos veces piernas semana también tengo que entrenar el glúteo no se me va a sobre entrenar no me va no porque cuando hablas de pre agotar estás preguntando las fibras tipo 1 y las fibras tipo 1 son las que utilizas tú diariamente para moverte y nunca o sea requieren oxígeno y nunca se van a nunca se van a sobre entrenar porque vas a preguntar a altas repeticiones o bien por ejemplo que quieres preguntar el glúteo obviamente inteligentemente como hace que hay gris con la barra vale una barra sin peso vale y lentamente vale lentamente baja y hace 10 repeticiones vale 10 repeticiones cuentas 1 2 y 3 con el con el culo flojo que se recupera un poquito de fofo creatina venga otras 10 eso lo hace cinco veces por ejemplo vale 50 no pero con un respaldo de 3 a 5 segundos gente te vas a dar cuenta que en esa última secuencia con la barra solo el culo el glúteo el culo en andaluz te está quemando el culo te está quemando ya vale prácticamente y ya incluso hasta hasta la barra te pesa pero nunca ha llegado a las fibras tipo 2b internas que son las que verdaderamente inerva muchos nervios y se sobre entrenan no le va a pasar es más una chica bikini entrenar el glúteo prácticamente todos los días entonces puede entrenar un día pesado y un día ligero un día pesado y un día ligero entonces prácticamente pesado son entrenas tres veces al a la semana y esas tres veces a la semana el glúteo es un músculo que predomina muchos tipos de fibra y se recupera fácilmente efectivamente lo debes de hacer suplementos habéis visto como muchas veces efectivamente suplementos hay muchísimos cuáles son más eficaces cuáles no son más eficaces vale depende de todo un poco pero pensar que en la que en el negocio de la suplementación no siempre se vende lo mejor sino lo que más dinero deja y hay muchas marcas que si venden productos de calidad y otras sólo se basan en el dinero y no penséis que estoy hablando solo de mis propias muchas buenas marcas hay muchas buenas marcas pero desgraciadamente hay más malas que buenas pero hay muchas marcas que tienen calidad vale entonces es importante elegir un producto de calidad y sobre todo que sea efectivo mira os pongo un ejemplo ahora que lo que lo tenemos a mí siempre me ha apasionado y sobre todo a las chicas la l la l carnitina la l carnitina entonces la l carnitina pues en medicina si tú vas a farmacia la l carnitina se vende efectiva sobre todo para problemas de corazón miocardio prevenir infartos vale la carnitina no es un suplemento que prácticamente carnitina en forma base normal haga efecto al momento sino que se acumula en el cuerpo vale hacer una carga de carnitina y posteriormente el cuerpo pues lo va lo va utilizando la caritina es un aminoácido no esencial el cuerpo puede fabricarlo a raíz de otros aminoácidos pero en los deportistas si se puede hacer semi esencial sobre todo si queremos quemar grasa y queremos acelerar la pérdida de grasa entre los beneficios que pueda tener qué pasa que la carnitina como si es un suplemento que no tiene estabilidad ninguna prácticamente la l carnitina como un base farmacéutica la tomas y como no es estable en el estómago pues no se absorbe muy poco siempre se absorbe pero muy poco del 100% un 30% en la era de la suplementación la primera carnitina o el primer o el primer resultado que se obtiene para aumentar la absorción es aumentar una sal de tartrato que es una sal potásica por eso muchas carnitina la calentina normal o ustedes conocéis como patentes como carnipuré o algo así nos puede sonar no carnipur efectivamente no es otra cosa que la carnitina unido al tartrato si ves ingredientes de carnitina tartrato se le ha añadido una sal potasio para cuando llega al estómago ese tartrato haga que se absorba un poco mejor pero sigue siendo de las carnitinas un 50% eficaz y más baratas o sea no no siempre se va a lo más eficaz vale si como todo si te vas a lo más caro sin verlo mejor eso nos pasa todo vamos por el centro y dar la casualidad que dice coño vaya bolso guapo y te acerca y el más caro vale pues esto prácticamente pasa pasa igual entonces después está la hay muchos tipos de carnitina la cecilia de carnitina me ha gustado utilizarla mucho porque no es una carnitina que prácticamente necesite de un pico de insulina para se transportaba la célula pero si hay un tipo de carnitina y ahora salió un estudio lo quiero comentar que en boga lo positivo de todas las carnitinas y es el propio nato de carnitina que no estoy vendiendo el producto estoy hablando de un principio activo que si te lo quieres comprar una bolsa granel de lo compres vale hablando del propio nato de carnitina curiosamente en la mejor carnitina la más efectiva pero también la más cara pero es que tú lo que quieres efectividad prácticamente propinando de carmina prácticamente necesita muy poca insulina tiene efecto antioxidante se incorpora en un 80% a las células incluso mayor que la acidez de carnitina y se nota se nota como a medida que lo vas tomando y el cuerpo se va sobrecargando los el sudor el calor durante el entrenamiento se va aumentando vale de forma natural porque no es un termogénico no estimula y una de las últimas investigaciones muy recientes en el 2014 se ha llevado a cabo mezclando la acetil de carnitina con el propio nato de carnitina prácticamente para tener todos los beneficios que tiene este aminoácido tanto en la suplementación deportiva como médica disminuir infartos problemas de miocardio circulación no hay bromas lo podéis ver vale en 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 internet donde es que donde vaya a buscar como incluso el propio nato de carnitina se está se está haciendo estudios con viagra vale para aumentar la cantidad de óxido nítrico y aumentar la elección la vascularidad con la suplementación siempre conseguimos que así no tenemos que tomar tanta química vale para conseguir resultados es prácticamente como lo que se quiere conseguir la semana antes un competidor un competidor la semana antes que quiera hacer pues jugar con el agua quiere que dentro de la célula el agua esté lo mayor posible y lo menor posible en la célula para eso es importante primero hacer una carga de potasio la semana antes la semana anterior hace una carga o descarga de sodio tener una buena una buena bomba sodio y potasio pero sobre todo la semana antes que es lo que se busca pues la hormona que el mensajero la aldosterona inhibirla podríamos inhibirla químicamente vale tomando espironactolona se inhibe pero como no queremos utilizar la química lo menos posible pues primero en semana lo que hacemos es ir aumentando la cantidad de sal y agua a medida que se acerca la competición y así aproximadamente a las 72 horas la aldosterona se inhibe se inhibe en parte prácticamente llevas un buen aspecto y en el caso no obligatorio personal de cada uno de que quiera tomar un poquito de un ahorrador de potasio espironactolona prácticamente no es un producto dopante es un ahorrador de potasio de la parte de los diuréticos pues no tendría que utilizar tanta cantidad aquí voy con esto que para esto también se utiliza la suplementación vale para no tener que abusar o prácticamente nada de sustancias químicas que son dañinas para el cuerpo preguntas esto ya es interactivo ya sois vosotros yo me haría tantas preguntas he querido abordar estos temas importantes la autofagia que está muy de moda en cómo realizarla y tal la diálisis percutánea que es muy muy poco conocida y teníamos teníamos a ti que es más o menos la había oído había conocido eso se trata de acercar lo que ya hay no todo el mundo tiene el tiempo de acercarse o estar con el preparador que te acerque el sistema o con terapia de una escala del 1 al 10 del 1 al 100 prácticamente podemos enumerando vale precisamente nos vamos a la química que la cafeína bueno si es un café la puedes denomina natural y si es cafeína en hidra química la puede utilizar química vale pero prácticamente al igual que el clorhidrato de efedrina el clorhidrato de yo invina son activadores de las catecolaminas y eso a nivel a nivel endógeno aumenta imagínate aumenta la calor la tenemos en el metabolismo basal eso es una forma vale pero no es comparable es una vía una vía diferente después esta línea reala otro quemador de grasa pero aunque quedamos un antioxidante sí pero aunque quedamos no es un limpiador de receptores sí pero es un activador de la mpk y que la mpk la enzima que se eleva cuando tú haces ejercicio y no hay carbohidratos tú vas a hacer cardio y necesitas que el nivel de mpk se eleve vas a entrenar y a partir de los 20 minutos que se acaba la glucosa sanguínea hepática se eleva la mpk que hace línea real además de todo eso desinflama los nervios te lo tomas y hace hace llegar una señal al cerebro errónea no es real de que estás en ejercicio y está quemando grasa el siguiente es el resveratrol para mí el segundo activador de mpk por eso me gusta tomar el en reala por la mañana antes del cardio y el resveratrol antes de dormir o bien a las chicas me gusta el en reala y el resveratrol antes del cardio que aparte de su termogénico le ayuda a quemar grasa por otra vía distinta aumentar la vía de la mpk entonces la carnitina no tiene nada que ver la carnitina dentro de esa funcionalidad es un transportador porque si yo tomo vamos a irnos al máximo extremo clorhidrato de yo invina o clorhidrato de yo invina a decir clorhidrato estamos hablando de una forma química no extracto el vacío aumenta una cantidad de catecolaminas en el cerebro y esas catecolaminas aumentan la lipólisis transportando los triglicéridos o las cetonas las grasas a la sangre y no tengo una suficiente cantidad de carnitina no se transportan eficazmente vale entonces todo para la gente dice raúl pero tú como mantiene este nivel de grasa desde el 35 por ciento manteniéndome sensible porque yo como de todo como de todo pero soy muy sensible gracias a los aeróbicos gracias al entreno o sea el respaldo de todo esto son sistemas de entreno que aumentan el nivel de post el post en la sangre que aumentan el oxígeno cardio tabata que no hemos hablado ni me habéis preguntado tampoco vale todos esos sistemas aumentar los niveles de mtk un poco más de lo que mi cuerpo naturalmente lo hace o sea si yo salgo a ser rádico por la mañana mi cuerpo aumenta el nivel de mtk por para quemar grasa pero si yo me tomo una cápsula de nr a la red de la troll me lo va a aumentar un poquito más y se nota pero si no tengo suficiente carnitina en la sangre que normalmente el cuerpo no tiene una deficiencia de carnitina pero si se aumenta en la forma suplementación durante un tiempo se aumenta un poco más entonces hay que tenerlo todo en conjunto vale todo en conjunto es importante yo lo tomo si no hay ningún lo puedes tomar de por vida es tu plan de pensiones hay suplementos que no lo puedes tomar de por vida porque agotar receptores y pueden acidificar o los riñones o el herenia real la red de la troll hay cosas que puedes tomar de por vida el silio hay otras cosas que no por ejemplo los ramificados ah 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 ah